Muy buenas tardes, a esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del Partido y la Juventud del PSV. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Saludarlos a todos y a todas con mucho afecto, los hermanos y hermanas que nos ven desde sus casas en todos los estados, municipios y parroquias de nuestra patria, en las calles, comunidades. Bueno, reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, una reunión conjunta entre la Dirección Nacional del Partido y la Dirección Nacional de la JPSV, que hacemos regularmente. Y hemos estado discutiendo algunos temas de la agenda. Por supuesto, el tema principal de esto es la incorporación total, absoluta, plena de la Dirección Nacional del Partido, del partido, de la JPSV y de toda la dirección de la JPSV en la lucha ordenada por el hermano Presidente Nicolás Maduro contra la corrupción, contra las desviaciones, contra los vicios, contra la burocracia, contra la negligencia. Contra la negligencia. Hemos estado analizando, revisando el rol que el partido debe jugar en este sentido y hemos planteado algunas acciones de los próximos días. En los próximos días de ir a todas las comunidades, a todas las calles, a todos los barrios, escuchar a nuestra gente, escucharlo. El pueblo es sabio. El pueblo nos va a transmitir cuál es la orientación final, con toda su sabiduría, y nos hará las recomendaciones. Mientras tanto, el Estado venezolano acoge este llamado del compañero Presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela se incorpora, total y absolutamente, como ya lo hemos anunciado. Rechaza cualquier acto de corrupción. Reiteramos, reiteramos, no es la corrupción lo que nos va a poner a la defensiva a nosotros. La lucha contra la corrupción para nosotros es una de las líneas fundamentales de cualquier revolución. Es más, es indispensable que una revolución verdadera tenga entre sus líneas de acción la lucha contra la corrupción, en cualquiera de sus formas y de sus maneras. No es revolucionario, no es del socialismo la corrupción. La corrupción es parte del modelo capitalista, del modelo acumulador capitalista, del modelo depredador capitalista. Ya el Comandante Chávez, el Comandante Chávez en alguna de sus intervenciones, está por acá, hablaba sobre este tema, está ese, el Comandante Chávez, que no lo veo aquí, aquí está. Alguna frase, comentarios del Comandante Chávez. Hay un núcleo de hechos y antivalores, ante los que no se puede ser indiferentes ni tolerantes, pues conducen a crear un estado de cosas donde la impunidad se convierte en algo normal y aceptado por todos. Ante la corrupción y ante muchas, y ante otras muchas cosas de características similares, no se puede ser tolerantes, no se puede consentir, nadie puede transigir. Esta intolerancia e intransigencia hacia los antivalores se convierte en una plataforma indispensable para poder iniciar una convivencia pacífica. En otro momento, vamos a luchar sin clemencia, sin descanso, cueste lo que cueste, contra ese vicio que se regó por todas partes, como un cáncer por todo el cuerpo de la nación. La corrupción es toda una operación contrarrevolucionaria que está por dentro de la revolución. Hay que apuntar y afincar la batalla contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas hacia el proceso revolucionario. El presidente Chávez lo define como una gran operación contrarrevolucionaria. Un funcionario no puede estar haciendo negocio. Luego dice, la corrupción es un mal endémico del capitalismo que erosiona las relaciones sociales, genera los antivalores en la médula de la sociedad que se incrustan en los procesos de transición hacia sociedades socialistas. Y terminaba con esto, con esto. Mientras más cercano a mí esté alguien y caiga en algún hecho de corrupción, tenga la seguridad que con mayor fuerza aplicaré el poder que me corresponde dentro de los límites del Estado de Derecho. Lineamiento del comandante Chávez. Bolívar. Bolívar secuestra un decreto de pena de muerte para los corruptos. El presidente Nicolás Maduro ha sido un consecuente luchador contra la corrupción. Nuestro pueblo así lo exige. Nuestro pueblo exige que se dé esa batalla y la vamos a dar. Los corruptos, métanse donde se meta, vamos por ellos. Vamos por ellos y vamos por ellas. Gracias. Gracias. Hicimos una marcha este sábado. Ahí estuvimos en la marcha, ahí uno escucha a la gente. La gente con mucha rabia, con mucho resentimiento de todavía a estas alturas nosotros estemos descubriendo esas cosas. No es consuelo para nosotros, en verdad, a estas alturas que... No, en la cuarta no hacían nada. No, nosotros sabemos que los de la cuarta eran unos corruptos, ladrones, sociedades cómplices. Lo que no debe estar ocurriendo, nada de eso a estas alturas. En verdad. Además, hemos tomado algunas decisiones dentro de la organización del partido. El compañero Giuseppe Alessandrello a partir de este momento asume el enlace territorial del Estado Nueva Esparta. Lo anunciamos desde aquí en esta reunión. Bienvenido, compañero. Bienvenido, compañero. Vamos, vimos que este fin de semana hubo elecciones en Cuba. 470 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fue la elección en paz, en tranquilidad, organizada por el pueblo cubano, por las instituciones de Cuba. Y desde aquí nuestra felicitación y reconocimiento al civismo que allí se vio en esas elecciones. Y a la participación del pueblo cubano. Recordamos a los que tengamos que recordar que el 31 de marzo finaliza el pago al impuesto sobre la renta. 31, ¿cuentas claras conservan? Amistades, amistades. Presidente, en algún momento se hizo un examen anti-COVID por algún malestar. Había salido positivo, luego nos dimos cuenta que era un falso positivo. Y en este momento sin ningún tipo de inconveniente. Y mismo la derecha se pone y se entusiasman. Se entusiasman. Siente sin ningún tipo de problema. Venezuela participó en la cumbre iberoamericana en Dominicana. Y vio al presidente para allá y precisamente antes de irse hizo el examen. Y de allí había salido ese falso positivo. Estuvo Gaya Iván Gil representando a nuestro país. Esta semana el presidente se reunió con el partido el lunes pasado. ¿Fue el lunes, verdad? Sí, el lunes. Para hablar, informar sobre este tema de la corrupción. Recibió el presidente de la República Área de Sarajau y Democrática. Nombró a un nuevo ministro del petróleo, Rafael Telechea. Y recibió al presidente de Colombia. Aquí en nuestro país. Varias reuniones ya ha habido en ese sentido. Y ahí vamos avanzando. Bueno, pues, avanzando. Recordar, recordar, quedan 25 días para los quintos Juegos Deportivos del Alba. 33 deportes, 3.500 participantes, 10 países más Rusia invitados. Después de 12 años retomamos los Juegos del Alba. Y además recordar el extraordinario papel de la selección nacional de béisbol de Venezuela en el Clásico Mundial que ganó Japón. En Buenalic ganó Japón en esa extraordinaria jornada. Hoy es Día Mundial del Teatro. Y la semana que viene ya es Semana Santa. Ya es Semana Santa. A partir del miércoles próximo tendremos, no este, sino el próximo, ya es Semana Santa. ¿Sí, verdad? Y claro, Semana Santa. Bueno, si hay alguna pregunta, les agradezco. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Luego de las medidas judiciales emprendidas por los hechos de corrupción, conocer si existe alguna propuesta, ya que se incautaron carros, aviones y otras cosas, si existe alguna propuesta del partido para que estas incautaciones sean utilizadas con fines sociales. En otro tema, se escuchó la voz de Venezuela en la cumbre iberoamericana. Conocer el balance que realiza el PSUV en cuanto a las conclusiones de este evento. Y, por último, Bandera Roja apoyó la postulación de Juan Guaidó para las primarias. ¿Cuál es la posición del partido en este escenario? Bueno, estas investigaciones, sabes tú, que están en plena, en pleno desarrollo, en plena actividad. Esta semana, el día sábado, el Fiscal General dio el primer, al Ministerio Público, por la vida del Fiscal General, dio el primer avance de esta investigación. Y una de las, seguro que una de las cosas que se va a hacer es buscar a quienes dirigían Bandera Roja para la época. de Yumares, vendió compañeros de la Universidad Central, los vendieron y los entregaron a los organismos de seguridad al Estado, y los torturaron, los asesinaron y los desaparecieron. Que estén al lado de María Corina, de Juanito Limaña, no nos extraña para nada. Ojalá les vaya bien. Les deseamos suerte. Estoy seguro que ahí se van a encontrar valores y principios. Los valores y principios que ellos perdieron hace tiempo. Dudo que los consiguen con María Corina, o con Juan Guaidó, o con Capriles, o con Rosales. Esos valores y principios están siempre, siempre en nuestro pueblo. Gracias. La segunda pregunta la realiza Carlos Velázquez por Canal I. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Colombia ha suspendido momentáneamente el plan para comprar gas venezolano luego de las averiguaciones por hechos ilícitos y de corrupción en la principal estatal petrolera del país. ¿Cree usted que esta situación pudiera generar algún impase con la República Hermana? Esto, ya que se tomó las buenas relaciones con Colombia, y cree usted que también pudiera generar desconfianza con respecto a relaciones comerciales con otros países. Y la segunda, durante el fin de semana se neutralizó una nueva aeronave invasora al país con la Guajira venezolana. ¿Arrecen los intentos de espionaje al país? Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que más bien esto que está ocurriendo en PDVSA debe generar confianza en los inversionistas, los que quieran hacer negocios con el Estado venezolano. Tolerancia cero contra la corrupción. No lo vamos a tolerar. Si yo estuviera en otro lugar, estaría feliz por eso. Y con respecto al tema del gas venezolano con Colombia, todo eso tiene que ver con relaciones rotas por muchos años. Recuerda que allá en Colombia gobernó el narco paramilitarismo en la mano de Iván Duque, y decidieron romper las relaciones con Venezuela porque querían dar un golpe de Estado para que Venezuela se convirtiera en lugar de tránsito perfecto para la droga producida en Colombia, para sacarla por el Caribe. Fue uno de los gobiernos que más participación activa tuvo contra nuestro país. Entonces, eso es parte de esa misma negociación. Ve mucho tiempo sin conversar, mucho tiempo sin hablar. Deberíamos recordar que el comandante Chávez una vez propuso, propuso un gran gasoducto que llegaba hasta Argentina. Revísalo para que vean, pasando por Colombia, porque las reservas de gas de Colombia y de petróleo no son muchas que digamos. Venezuela tiene muchas reservas de gas y de petróleo. Entonces, es una relación no sólo necesaria, sino que indispensable, que debe retomarse. Y con respecto a la aeronave, mira, yo creo que todos los días Venezuela acomete acciones para defender nuestro territorio. De los ataques de nuestros enemigos y de los ataques de los grupos de narcotraficantes. Eso no ocurría aquí en Venezuela antes. Comenzamos a neutralizar aeronaves del narcotráfico cuando rompimos con la DEA. Cuando aprobamos en la Asamblea Nacional una ley que así lo permitía. Neutralizar este tipo de aeronaves que no se identifican. Estamos en todo nuestro derecho a defender el suelo patrio, las aguas de la patria y el aire de la patria. Pleno derecho. Nadie puede intentar que nosotros nos vamos a hacer un lado para que estas aeronaves, bien sean espías o de narcotráfico, se pasen por nuestro cielo sin ningún tipo de reacción de parte nuestra. Y el procedimiento es sencillo, se les invita a aterrizar, si no aterrizan nosotros actuamos. Antes que salgan del territorio nacional. Creo que van más de doscientas y tantas aeronaves desde que aprobamos la ley. Contadas pues, contadas. Y eso tiene que ver con una lucha incansable del gobierno nacional contra cualquier factor que pueda desestabilizar al país. Esa intención que tenía Álvaro Uribe, perdón, es de Álvaro Uribe, Iván Duque, que quería poner en práctica, operacionalizar a Iván Duque, por territorio venezolano contaba con la anuencia de factores de la derecha venezolana, los amigos de los rastrojos, los amigos de los que se toman fotos con los rastrojos y andaban con los rastrojos. Todo eso tenía que ver con abrir a Venezuela como una vía libre al narcotráfico. Aquí estamos nosotros todos los días dándoles certeros golpes al narcotráfico. Y nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta, en la práctica que no hay un mayor cartel de narcotráfico que no sea la DEA. Hace poco en Brasil, perdón, en México, destituyeron al jefe de la DEA en México y el presidente López Obrador se preguntaba, ¿el tipo anda libre? Y lo destituyeron por sus vínculos con abogados de los carteles de la droga. Y después hacían la reflexión, ¿dónde están en Estados Unidos los mafiosos detenidos enjuiciados de carteles de droga? No existe por ningún lado. O sea, parece que la droga llega a los barrios, a las comunidades en Estados Unidos por generación espontánea. No hay organización criminal allá. El Estado, el país más consumidor de drogas. Esas aeronaves tienen vinculaciones con eso, porque eso andan buscando rutas. Rutas. Y por aquí nosotros no lo vamos a permitir. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Geraldina Colotti por el resumen latinoamericano. Buenas tardes, capitán. Un saludo a la tolda roja. Pido un comentario sobre tres temas internacionales, de alguna manera relacionados entre ellos. El primero tiene que ver con Europa. Hoy en Alemania hay una huelga general, en Francia siguen la protesta, en Italia los trabajadores no llegamos al fin del mes, y ha habido el quiebre de los bancos, con, digamos, de la Silicon Valley, con muchas consecuencias sobre el pueblo de los países europeos. países de donde sale mucha mentira contra Venezuela. Quiero saber cuál es la visión que tiene el partido de estos países, que piensa que está pasando, y cómo reacciona con respecto a este ataque. La segunda tiene que ver con la detención de altos funcionarios de criptoactivos. Sabemos que el Petro ha sido una de las defensas contra el bloqueo criminal contra Venezuela. ¿Puede afectar eso? ¿De qué manera la política económica de Venezuela a nivel internacional? Y la tercera, que sería la primera, tiene que ver con la alarma que la familia, el movimiento Free Alexab, lanzaron por el probable regreso de su cáncer. ¿Qué se puede hacer aún más, por lo menos para pedir una solución humanitaria, impedir que el diplomático venezolano muera en la cárcel norteamericana, que donde su gobierno se permite de decir que, de entregar comentarios sobre la batalla contra la corrupción en Venezuela, sin para nada poner el ojo sobre la banda de ladrones que ellos siguen financiando? Gracias. Gracias, Geraldine. Bueno, lo de Europa era algo anunciado lo que está ocurriendo en Europa. La dependencia de Europa del gobierno de los Estados Unidos. Lo que ocurre en Estados Unidos va a afectar a Europa. Tiene el pueblo francés ya unos cuantos días en la calle. Reclaman, no solo en Europa, en Israel también ha explotado un escándalo interno que tiene buena parte de la población protestando. La caída de los principales bancos de Estados Unidos, de Europa, van a tener un impacto en esos países. Si eso estuviera ocurriendo en Venezuela, nosotros pudiéramos decir, bueno, Venezuela está bloqueada. No está ocurriendo en países que no están bloqueados, que no están sometidos a sanciones, que no están sometidos a persecuciones y que, al contrario, se han convertido en grupos de ataque a Venezuela. No nos alegramos por esto porque al final los políticos de esos países siempre terminan viviendo muy bien y los pueblos terminan recibiendo las consecuencias de lo que ocurre. Pero es hora que los pueblos de Europa comiencen a despertar y comiencen a reclamarle a quienes tengan que reclamarle. Todo eso pasa por la guerra de la OTAN contra Rusia. Todo eso pasa por el espíritu guerrerista, injerencista de la Unión Europea. Y todo eso pasa por el servilismo a la orden de los Estados Unidos. Estados Unidos imprime más de 300 mil millones de dólares de un solo guamazo, de un solo golpe, dijéramos. Una sola misión, para ser más claro, ¿no? Sin sustento de ningún tipo. Por ahí hemos visto algunos países decir, no, ya vaya, yo no quiero ese papel aquí. Ese papel no tiene ningún valor. Bueno, ellos mismos están generando y ocasionando esa cosa terrible que les viene ahora encima. Para un gobierno de esa naturaleza, que sean los pueblos los que salgan a la calle. Pero uno ve cosas, Geraldine, contradictorias, ¿no? Yo no sé si esto es montaje de una película, pero todo parece tan real. La gente en Francia protestando en la calle, incendiada en las calles y otro sector comiendo en un restaurante de lujo, ¿no? Ajenos a lo que ocurre afuera. Parece que afuera protestan los pobres y los ricos siguen dándose su vida. Los que se han beneficiado de estas crisis. Ojalá recapacitaran y entendieran que se les va a venir su mundo encima. El mundo del capitalismo se les va a venir encima. Con respecto a los detenidos, sí, desafortunadamente, pues, en la Sunacri, que era la Superintendencia Nacional de Criptoactivo, toda la estructura de allí estaba siendo utilizada para el desfalco a la nación. Por eso hacíamos ayer, el sábado, perdón, que eso constituye traición a la patria. Tenemos dudas. Que constituye traición a la patria. Porque la situación en la cual está Venezuela, esa de persecuciones, esa de bloqueos, esa de sanciones, debería obligar a todos los que están en funciones de servicio al público, bueno, tener una clara condición ética y moral que los aleje de los actos de corrupción. Quien incurre en esos actos debe ser sancionado de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley, pero no tengo ninguna duda que son traidores a la patria. Ahora, Venezuela ha utilizado, sí es cierto, en alguna medida, el tema de los criptoactivos, y seguiremos utilizándolo hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Pero no por eso vamos a permitir que el sitio de control de los criptoactivos se convierta en un nido de la corrupción. Y con respecto al tercer tema de las alarmas que existen sobre la salud de Alex Sahl, está secuestrado desde hace tiempo por los Estados Unidos. Pero eso no es nuevo, Estados Unidos secuestra a quien quiere y se los lleva y les aplica las leyes y con ello cuenta con la complicidad de otros estados y los meten presos. No les importa la salud para nada, no tienen pruebas. A nosotros, Geraldine, nos han acusado de cualquier cantidad de barbaridades los Estados Unidos. Por eso nos resulta contradictorio que ellos vengan a decir que acompañan. Lo bueno de esa respuesta es que dicen que la iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lo reconoce Estados Unidos. Me imagino que van a despedir al vocero ese de la Casa Blanca. Estados Unidos, cuando hace eso, ¿sabe para qué? Para tener la lista va a protegerlos allá. No es nueva la protección de Estados Unidos a terroristas, no es nueva la protección de Estados Unidos a ladrones, a corruptos, viven allá a cuerpo de reyes y los protegen en Estados Unidos o en Europa. Les dan protección. Y ahorita, algo bueno también es que esos son los que salen a declarar y hablar de corrupción, que se fueron de Venezuela por corruptos y que hace 4, 5, 10 años que se fueron, la misma oposición, decían que eran unos corruptos, ahora son con pinches amigos, pues, el tiempo pone las cosas en su lugar. El tiempo pone las cosas en su lugar. Ahora, dudamos que Estados Unidos cambie su manera de ser porque Estados Unidos es muy arrogante. La arrogancia de los Estados Unidos no les permite ver cuándo se equivocan, cuándo tienen que corregir, cuándo tienen que cambiar. Da tristeza porque las consecuencias las sufren seres humanos, de esos errores, de esas equivocaciones. Tú le reclamas mañana, Dios quiera no ocurra así, pero aparece alguna persona secuestrada por los Estados Unidos que fallece, se muere, siempre será por muerte natural. Jamás ellos van a asumir la responsabilidad. Así tuvieron a Lope Rivera, treinta y tantos años presos, doce años incomunicados totalmente y Lope Rivera no lanzó ni una bomba. No se alzó nunca, sólo decía Puerto Rico Libre. Está llena la historia de casos como ese. De manera que el comportamiento de Estados Unidos es histórico. ¿Podemos pedir que cambie? Tengo mis dudas que cambie. Porque jamás irá contra sus propios intereses, contra su propia línea. Y no importa quién gobierne, el que gobierne en Estados Unidos, me explico, no importa quién sea el presidente, porque en Estados Unidos quienes gobiernan son las corporaciones. Corporaciones de armas, financieras, de medicamentos, petrolera, tecnología, son las que mandan en Estados Unidos. deciden cómo se hacen las cosas. Y los presidentes tienen que alinear. Tienen que alinear. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por estar aquí en esta rueda de prensa, mis hermanos y hermanas de cada calle, cada comunidad, cada sector de nuestra patria, cada VCH, nos van a ver en estos días por allí para escuchar qué piensan, para escuchar sus planteamientos, para traerlos a la dirección nacional y para incorporarlos como líneas de acción, no sólo en la lucha contra la corrupción, sino en la lucha de todos los días. Encaminado, mire, nosotros tenemos que quedar esta batalla con el elemento más importante con el que uno va a una batalla, es la moral. La moral y la ética. La moral y la ética revolucionaria. contra eso no puede nadie, podemos perder una batalla electoral, pero si tenemos moral y ética nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante con la misma lucha con la cual comenzamos. Podemos nosotros sufrir derrotas militares, pero no podemos permitir que nos derroten moralmente. Ese sí sería el fin de la revolución. Cuando nosotros sintamos que ya todo se acabó, que se acabó la historia pues, en la revolución. Al contrario, cuando combatimos estas cosas sabemos que vamos por el camino correcto. El comandante Chávez decía, si usted siente que va por un lecho de rosa, por un camino muy limpio, por ahí no es. vamos a buscar donde están las dificultades y ahí vamos a encontrar las respuestas necesarias para seguir avanzando a lo largo del tiempo. Y los corruptos métanse donde se metan, vamos por ellos, vamos por ellas, no los va a salvar nadie, nadie. Esta revolución seguirá adelante con nuestro pueblo, con el presidente Nicolás Maduro, con el legado de nuestro comandante Chávez y al final de la historia nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva! El Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza de forma categórica cualquier acto de corrupción. Ratifica que acompaña el Estado venezolano en las acciones para combatir este flagero y en ese sentido explicó que la Dirección Nacional y la JPSV se desplegarán en cada calle, comunidad y Estado para escuchar al pueblo y que sea este fundamental para dar la lucha contra la corrupción. Es la información y con ella retornamos. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!